La trayectoria de Kamala Harris ha estado marcada por primeras veces. Fue la primera fiscal de Distrito Negra y la primera fiscal general en la historia de California, la primera indioamericana en llegar al Senado y cuando Biden la eligió, la primera mujer en la vicepresidencia de Estados Unidos. La pregunta ahora es si logrará ser la primera presidenta estadounidense luego que el actual mandatario Joe Biden anunciara que no se presentará a la reelección. Nacida el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California, es la hija mayor de una pareja de inmigrantes, su madre una investigadora de la India y su padre un economista de Jamaica que se divorciaron cuando Kamala tenía siete años. Pese a su origen multicultural, prefiere describirse a sí misma simplemente como estadounidense. En 2016 se convirtió en la segunda mujer negra y la primera de origen indio en ganar un escaño en el Senado del país, donde enseguida destacó por sus preguntas incisivas a responsables de la administración del republicano Donald Trump durante las audiencias. Ya como vicepresidenta, Biden le encargó en un inicio la política migratoria fronteriza, motivo por el que los republicanos la suelen atacar, y luego la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres ante la ofensiva conservadora contra el aborto. Pero su gestión nunca se ha llegado a traducir en elevados niveles de popularidad. Según la media de sondeos recogida por la web Five Theory Eight con fecha del 17 de julio, un 50,4% de ciudadanos desaprueba su gestión y solo un 38,6% la apoya. En un primer momento, en la carta en la que anunció su retirada, Biden no le dio un apoyo explícito y se limitó a decir que ha sido una socia extraordinaria en el proceso electoral, ahora frustrado por las presiones a causa de su capacidad física y mental. Pero menos de media hora después, sí pidió el voto para quien ha sido su número 2 desde enero de 2021.